Música Como miembros de una sociedad incluidos en una red de leyes y normas, el desconocimiento de las mismas puede generar que una pequeña dificultad se convierte en un gran problema. Lamentablemente, el conocimiento en algunas ocasiones solo llega a algunos pocos. Esto es el Info. Estamos en este programa Consultorio Jurídico que se emite todos los miércoles de 10 a 12 del mediodía. El Consultorio Jurídico de la Universidad de Medellín contribuye a la solución de los problemas legales de las personas de escasos recursos económicos. Es por eso que hemos decidido no solo prestar la asesoría en los diferentes municipios del departamento, sino acudir a la emisora de la Universidad de Medellín a través de un programa de radio que se emite todos los miércoles de 10 a 12 del mediodía, donde de manera personal y directa entramos en contacto con toda la ciudadanía. Doña Socorro, bienvenida y la escuchamos. Adelante. Es así como las personas llaman, consultan, preguntan todas sus inquietudes y ahí nos damos cuenta de la real problemática que presenta la sociedad. A través de eso, una mesa de expertos, tratamos de brindar toda la colaboración y solucionar los problemas para que las personas puedan encontrar precisamente ese respaldo en estas instituciones como la Universidad de Medellín con esa clara vocación de servicio que pretendemos todos los días llegar a todos los rincones de la sociedad. Juan Carlos Vázquez Rivera, decano de la Facultad de Derecho y su equipo, componen el consultorio jurídico, un espacio en los 940 AM donde ponen su conocimiento a disposición de la sociedad y aportan soluciones prácticas para mejorar la vida de las personas. Esto fue El Info. El Info.